Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar problemas con fracciones, así que vamos a ello. Siempre que vayamos a resolver problemas vamos a leer el problema varias veces. La primera vez va a ser para ver un poco de qué va el problema y la siguiente es para organizar bien los datos. Pues bien, este problema nos dice que un bote de leche tiene una capacidad de 3 cuartos de litro. Si compro 8 botes, ¿cuántos litros he comprado en total? Pues bien, me están diciendo que un botecito de leche va a tener 3 cuartos de litro, esa capacidad. Pero me dice que voy a comprar 8 botes, por 8, porque si voy a comprar 8 botes, y aquí me da una pista. Y me están preguntando los litros que he comprado en total. Pues bien, a veces, bueno, la mayoría de las veces, cuando sale una fracción en un problema os pone nerviosos. Así que si no sabéis muy bien qué es lo que hay que hacer, os invito a hacer un pequeño truco. Y es, cambiad el dato de la fracción por un dato numérico, un número normal. Es decir, vamos a cambiar, en vez de que el bote sean 3 cuartos de litro, vamos a suponer que serían 2 litros, ¿vale? Así que, si yo tengo un bote de leche de 2 litros y compro 8, ¿cuántos compraré en total? ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicaré, ¿verdad? Multiplicaré los 2 litros de cada bote por los 8 que voy a comprar. Así que haría 2 por 8, ¿vale? Pues aquí lo mismo, ¿veis? Gracias a haber cambiado ese dato que os ponía un poco nerviosos por un número que os resulte más cómodo, sabéis qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Así que, en vez de poner el 2 que me acabo de inventar, voy a poner el dato que me dan, que es 3 cuartos, que es la capacidad que tiene cada bote por los 8 botes que voy a comprar, ¿vale? Así que, ¿aquí qué tengo? Tengo la multiplicación de una fracción por un número, ¿vale? Para multiplicar fracciones, si necesitáis repasarlo, clicad en la caja y ahí veis una explicación detallada. Pues si multiplico una fracción por un número, al final un número siempre sabéis que es lo mismo que escribirlo en una fracción cuyo denominador es 1, ¿vale? Pues bien, ahora ya tengo dos fracciones y para multiplicarlas debo saber que es numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, numerador por numerador, 3 por 8, 24. Y denominador por denominador, 4 por 1, que es 4, ¿vale? Como me ha dado una fracción que la puedo simplificar, vamos a simplificarla. Siempre que podáis simplificar las fracciones, hacedlo, ¿vale? Así que puedo dividir arriba y abajo entre 4, así que lo voy a hacer. Si divido 24 entre 4, me sale 6 y 4 entre 4, 1. Así que 6 partido de 1, al final es lo mismo que 6. ¿Y qué dato estoy calculando? ¿Qué estoy calculando? Los litros, 6 litros he comprado en total si compro 8 botes con esta capacidad. En este segundo problema nos dice, tengo que repartir 9 litros de zumo en vasos que tienen una capacidad de un tercio de litro. ¿Cuántos vasos llenaré? Además me está diciendo repartir. O sea, 9 litros que tengo, los tengo que repartir en vasitos de un tercio de capacidad. ¿Vale? Entonces me está preguntando, pues, ¿cuántos vasos llenaré finalmente? Vale, aquí lo mismo. Si os hace un poco de lío, cambiad el dato de la fracción por un dato numérico que os resulte común. Pues, por ejemplo, vamos a hacer otra vez lo del 2, bueno, o el 3. Vamos a cambiarlo por el 3 porque al dividirlo así me va a salir exacto. Como dice repartir 9 litros, imaginaos en vasos, bueno, en garrafas que tienen 3 litros. ¿Cuántas garrafas llenaré? Si tengo que repartir 9 entre garrafas de 3 litros, ya me lo está diciendo repartir entre. ¿Qué tendré que hacer? Los 9 litros dividirlos entre la capacidad, que en el caso que me acabo de inventar son 3 litros. Pero es que en el problema, en vez de ser 3 litros, la capacidad es un tercio de litro, pues ya está. 9, en vez de poner 9 entre 3, tendré que poner 9 entre un tercio. Pero, ¿veis? El cambiarlo a un dato más cómodo me ha ayudado a saber qué es lo que tengo que hacer, que es dividir 9 litros en total entre la capacidad que tiene cada vaso. Y así calcularé los vasos que tengo. Para dividir un número entre una fracción, pues al igual que antes, tengo que cambiar el número a fracción. Sabéis que cualquier número, si lo cambio a fracción, es poner ese número dividido entre 1, partido de 1. ¿Vale? Y ahora ya puedo hacer la división. Recordad, para dividir hay varias maneras. ¿Vale? A mí la que más me gusta es la de cambiar el orden de la segunda fracción y multiplicar. O sea, si tengo que hacer esta división, es lo mismo que multiplicar por la segunda cambiada de orden. Entonces ya lo hago. 9 por 3, 27. Y 1 por 1, 1. Por lo tanto, 27 partido de 1 son 27. Y el dato eran vasos. 27 vasos llenaré si divido los 9 litros en vasos de una capacidad de 1 tercio cada uno. Vamos con este. Nos dice, ¿cuántos litros de aceite, ya me pregunto aquí, cuántos litros de aceite se necesitan para llenar 100 botellas de 3 cuartos de litro? ¿Vale? O sea, me están preguntando el total de litros que voy a necesitar para llenar 100 botellas, teniendo cada botella una capacidad de 3 cuartos de litro. ¿Vale? Así que, a ver, pensad. Si yo lleno cada botella, al final calcularé el total, ¿no? Si hay 100 botellas, y vamos a cambiar otra vez el dato de 3 cuartos de litro. Imaginaos que en cada botella caben 2 litros. Si voy a llenar 100 botellas y en cada una voy a meter 2 litros porque es lo que cabe, ¿cuánto habrá en total? 100 botellas con 2 litros cada botella. ¿Qué tengo que hacer? 100 por 2, ¿verdad? Para calcular el total de litros. Pues lo mismo, pero vamos a cambiar el dato del 2 por 3 cuartos. Lo que tendré que hacer es multiplicar las 100 botellas que hay por la capacidad de cada una para saber la capacidad total. ¿Vale? Así que 100 por los 3 cuartos de cada botella. Pues bien, como tengo que multiplicar, ya sabéis, el 100 lo pasamos a fracción. Y para multiplicar las fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. 100 por 3, 300. 1 por 4, 4. Además, 300 entre 4, si lo hago, me va a dar exacto y me va a dar concretamente 75. ¿Vale? Y como lo que me preguntan eran litros, es lo que estoy calculando. 75 litros llenaré en total, si lleno 100 botellas, con una capacidad de 3 cuartos de litro cada una. En este problema nos dice, un bote de suavizante de 2 litros y cuarto proporciona, mediante su tapón dosificador, 30 dosis. ¿Vale? Para lavado. Y me preguntan, ¿qué fracción de litro contiene cada dosis? ¿Vale? O sea, que yo tengo mi bote de suavizante, 2 litros y cuarto. ¿Vale? Me dice 2 litros y cuarto, cuidado. Hay que pasar, esto que está aquí en palabrita, hay que pasarlo a dato numérico. 2 litros y cuarto de capacidad. Y me dice que el botecito de las dosis, en el botecito pequeño, hay 30 dosis. Es decir, puedo sacar 30 veces, si lo lleno entero. Y me está preguntando la capacidad del botecito, ¿vale? Del dosificador. Es lo que me pregunta, no la sé. Pues bien, primero, antes de todo, aquí tengo dato numérico, un número natural y un número fraccionario. ¿Vale? Así que vamos a ver. Vamos a pasar todo esto a una sola fracción que contenga todo eso. Dos litros y un cuarto. Dos litros más un cuarto. ¿Vale? Vamos a sumar para saber cuál sería la fracción que contiene este número mixto. ¿Vale? Por dos litros más un cuarto. El dos lo pasamos a fracción. Ya sabéis que para que las fracciones se puedan sumar, tienen que tener el mismo denominador. En este caso sería cuatro. Cuatro por dos, ocho. O sea, que me queda aquí ocho más uno partido de cuatro. Si lo sumo, en realidad lo que tengo son nueve cuartos. ¿Vale? O sea, que esto es lo mismo que poner nueve cuartos. ¿Vale? Así que este bote de suavizante tiene nueve cuartos de capacidad. Pues bien, me dice que tengo, o sea, me da las dosis. ¿Vale? Pero no sé la capacidad del dosificador. ¿Vale? Así que tendré que dividir. ¿Por qué? Imaginaos que aquí tenéis, yo qué sé, me dé dos litros y cuarto. Vamos a hacer lo mismo de antes. Tres litros. Pues si yo divido los tres litros entre las treinta dosis, me saldrá la capacidad que tiene cada una de esas dosis, el botecito. ¿Vale? Así que lo mismo, pero en vez de poner el número natural que me ayuda a saber qué hacer, voy a poner ya el dato que tengo. En vez de tres litros, tengo nueve cuartos de litro. ¿Vale? Pues bien, nueve cuartos, si lo divido entre treinta dosis, me saldrá la capacidad de cada dosis. Nueve cuartos entre treinta. Lo voy a pasar el treinta a fracción. Treinta partido de uno. Ya sabéis, para dividir fracciones, hay varios métodos. El de antes que os he explicado, de cambiar el orden de la segunda fracción y multiplicar. O también está el de multiplicar en cruz. Voy a hacer ahora ese. ¿Vale? Nueve por uno y pongo arriba nueve. Cuatro por treinta sería ciento veinte. ¿Vale? Y además esta fracción me debería dar cuenta de que se puede simplificar. Ya sabéis que siempre que se pueda simplificar hay que hacerlo. ¿Vale? Puedo dividir arriba y abajo entre tres. Si divido nueve entre tres, me queda tres. Si divido ciento veinte entre tres, me queda cuarenta. Y esta es la fracción irreducible. Tres partido de cuarenta sería la capacidad del dosificador. Lo voy a poner aquí. Tres cuarenta de litro. Bueno, esta sería la fracción, claro. ¿Vale? La fracción que era lo que me preguntaba aquí. Tres partido de cuarenta es lo que cabe en el botecito, en el dosificador de este suavizante. ¿Vale? Así que cuando os den la capacidad total y os den cuántas veces, yo que sé, cuántos vasos vas a llenar o en cuántas dosis posibles va a tener y os piden la capacidad de los vasos o la capacidad de las dosis o la capacidad de lo que sea. Si os dan el dato total y cuántas veces se va a poder repartir, tenéis que dividir, ¿vale? Para saber la capacidad de cada uno de esos botecitos más pequeños o vasos o lo que sea. ¿Vale? Así que como veis. Y además, aquí importante, me ha pedido la fracción. ¿Vale? Si me pide la fracción, tendré que dar el dato en fracción. Y cuando os den un dato compuesto, como en este caso, un número mixto, que os dan número más la fracción, pasado todo a fracción. ¿Vale? A una sola fracción. ¿Vale? Que ya sabéis cómo se hace. ¿Vale? Sumando o, bueno, o pasando de número mixto a fracción. ¿Vale? Si necesitáis repasar ese proceso, clicad en la caja y ahí lo explico detalladamente. Vamos ya con este último, al cual os invito a realizarlo vosotros. ¿Vale? Intentad hacerlo vosotros si queréis. Pausando el vídeo lo hacéis y luego comprobáis. ¿Vale? Si está bien realizado, dándole al play para continuar. ¿Vale? Nos dice Juan reparte una bolsa de harina de tres cuartos de kilo en bolsitas de un octavo de kilo. ¿Cuántas bolsas llena? ¿Vale? O sea, tengo una bolsa más grande con una capacidad de tres cuartos de kilo y esa bolsa la reparte en bolsitas más pequeñas de un octavo. Y me pregunta la cantidad de bolsas. ¿Vale? ¿Cuántas bolsas va a llenar? Lo mismo. Como tenemos los datos en fracciones, a lo mejor nos puede hacer un lío a la hora de pensar qué hay que hacer. Vamos a cambiar esos datos complicados en datos sencillos. ¿Vale? Vamos a suponer que la bolsa de harina, por ejemplo, grande, vamos a suponer que son 20 kilos. ¿Vale? Pues porque me gusta, es un número redondito y queda bien. ¿Vale? Y lo quiero repartir en bolsitas que en cada una entra 2 kilos. ¿Vale? Fácil. Además, va a salir exacto. Pues si yo repartiera esos 20 kilos en bolsitas de 2 kilos, ¿cuántas bolsitas voy a llenar? Pensad. Si quiero repartir 20 en bolsitas de 2 kilos, llenaré 10. ¿Verdad? ¿Qué he hecho para llegar a ese dato? He dividido los kilos totales que tenía mi bolsa grande en los 2 kilitos que tenía cada bolsita. ¿Vale? Divido 20 entre 2 y entonces me sale que llenaré 10 bolsitas. 10 bolsitas de 2 kilos cada una tendré los 20 kilos totales. ¿Bien? Vale, pues como veis, esto me ha servido para saber que lo que tengo que hacer es dividir el total entre la capacidad de cada bolsita. Pues lo mismo aquí, el total que tengo en la bolsa grande, 3 cuartos, lo tendré que dividir entre la capacidad de cada bolsita, que en este caso es un octavo. Si divido esto, bueno, ya sabéis dividir fracciones. Vamos a hacerla si queréis multiplicando en cruz. 3 por 8, 24, lo pongo arriba. 4 por 1, 4, lo pongo abajo. Y además esto al dividirlo, me va a salir exacto, 24 entre 4, me sale 6. Y 6 entonces son las bolsas que voy a llenar, si los 3 cuartos de harina del saco grande, de la bolsa grande, lo reparto en bolsitas de un octavo. Llenaré 6 bolsitas. Como veis, importante, cuando tenéis problemas que se os complican los datos, un truco que funciona es pasar esos datos complicados a datos más sencillos. Y al final, como que os inventáis un problema, con datos que vosotros conocéis, cómo trabajar con ellos, y os ayuda a saber qué es lo que tengo que aplicar entonces en este problema que podría ser un poco más complicado. Y muy importante, lógicamente, si hay datos que son fracciones, hay que saber operar con fracciones, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.